La oposición política de Nicaragua insiste que para ir a elecciones es necesario realizar reformas al sistema electoral. Pese a ellos, el gobierno de Nicaragua no da luces de posibles cambios. Para el jurista Matagalpino, Julio Ruiz Quesada, para este cierre de año 2020 no es posible que se realicen. Ya al día de hoy no es posible hacerlo. Meter un proyecto de ley para dos legislaturas ya no alcanza. Entonces lo único que se irá a hacer, si acaso se hace, son reformas cosméticas. Es decir, cosas que realmente no dan la libertad que necesite el votante para que su voto sea respetado y para elegir al presidente que el pueblo quiera. Ya para eso no va a haber una oportunidad. Van a haber alguna reformita, indudablemente. Esa palabra comética es la que se usa, pues superficiales. Al no darse las reformas, el jurista considera que la población puede optar por no asistir a las urnas electorales, lo cual no tendría un efecto positivo y generarán más pobreza para el país. Y la situación en general del país, en el año 2021, yo la considero negativa totalmente. Aquí hay más pobreza, menos producción, se dañaron las cosechas, menos empleo, más subempleo, que eso es grave. Y un seguro social quebrado, un sistema de salud no confiable. Entonces no estamos en las mejores carnes. Me parece que el año 2021 va a ser peor que el año 2020. Informó desde Matagalpa, Flor de Liz Ordoñez.